Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estimadas amigas, estimados amigos, un gusto de saludarles a cada uno de ustedes y darles una cordialísima bienvenida a nuestro programa de esta noche, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Quino, número 2066. Así es, correspondiente, este día miércoles 2 de mayo. Y vamos a saludar a nuestro notario, don Jorge Ogalde Verdugo. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la palota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, número 2066, ¿es correcto? Muy bien, con un monto, atención, de 3.900 millones de pesos. Y vamos a comenzar, le invito, don Jorge, a tomar ubicación para dar fe de la realización de este sorteo que comienza con la categoría Quino, cuando son las 22 y 31 minutos en punto. Les cuento que esta categoría Quino trae un monto de 1.220 millones, que pueden ser para usted. Se imagina que le vaya muy bien. Comenzamos. Balota número 1. Número 24. Número 6. Número 6. 8. Número 3. 10. 10. Número 9. 15. 10. 10. 10. Número doce. Siguiente balota, número cuatro. Siete. La penúltima balota, número dieciocho. Y atención, ojo, vamos con la última balota de esta categoría aquí, ¿no? Ahí se viene la número veintiuno. Muy bien, estamos listos entonces para comenzar a revisar, a reiterar los números ganadores de esta categoría. Ponga mucha atención. Uno, veinticuatro, seis, ocho, número tres, catorce, número diez, nueve, quince, doce, número cuatro, siete, dieciocho. Y número veintiuno. Seguimos avanzando y seguimos soñando, ¿cierto? Por supuesto, Sergio. Y como siempre, le recordamos jugar quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en millonario. Con todas nuestras categorías. Requino, chanchito regalón, combo marraqueta y el esperado chao jefe que es de por vida. Ahora avanzamos a nuestra siguiente categoría, requino. Así es, comenzamos a las veintidós y treinta y tres minutos. Les voy a comentar cuál es el monto de esta categoría. Atención, el pozo es de sesenta millones de pesos. Ojalá que se vayan derechito a su ciudad, a su calle, a su casa. ¿Por qué no? Mucha suerte. Comenzamos con la balota número diecinueve. Número uno. Dieciocho. Veinticuatro. Número veintiuno. Número veintiuno. Veinticinco. Once. Doce. Balota número seis. Ocho. Número nueve. Cuatro. Cuatro. Veintidós. Se viene la penúltima balota de nuestra categoría, requino. Número diecisiete. Última balota, requino, por sesenta millones de pesos. Ahí está, la balota número siete. Este, muy bien. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores de esta categoría. Ponga mucha atención. Reiteramos. Son los números diecinueve. Uno. Dieciocho. Veinticuatro. Veintiuno. Veinticinco. Once. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Número cuatro. Veintidós. Número diecisiete. Y número siete. Y vamos a continuar con nuestro regalón, pues, eh, Bolín. Claro, Sergio, porque sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a todas las familias chilenas. Atentos y mucha suerte con sus catorce números. Claro que está engordando nuestro regalón. Ciento ochenta millones de pesos pueden ser suyos. Comenzamos a las veintidós y treinta y seis minutos. Mucha suerte. Vamos a jugar nuestro chanchito regalón. Primera balota. Número ocho. Número quince. Dieciocho. Número diecinueve. Veinticuatro. Dieciséis. Número veintiuno. Dos. Número doce. Número doce. Tres. Veintitrés. Balota número seis. Estamos en nuestro chanchito regalón. Se viene la penúltima balota. Número veintidós. Vamos con la última balota por ciento ochenta millones. Ahí está. Ahí está. Balota número diecisiete. Muy bien. Es el momento en que comenzamos a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. Son los siguientes. Ocho. Ocho. Número quince. Número quince. Dieciocho. Diecinueve. Veinticuatro. Dieciséis. Veintiuno. Número dos. Número dos. Doce. Número tres. Veintitrés. Seis. Veintidós. Y número diecisiete. Vamos a continuar avanzando. Es el momento en que saludamos a usted, futura mamita, futuro papá. Claro. Porque viene un pequeñito, una persona muy importante. Claro. Y de seguro ese niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo. Y de esta forma presentamos nuestra siguiente categoría Combo Marraqueta. Los premios. Una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales por diez años. Mucha suerte. Claro. Y pueden ser para usted. ¿Por qué no? Que le vaya muy bien en este Combo Marraqueta. Lo iniciamos con dos horas veintidós y treinta y nueve minutos. Mucha suerte. Comenzamos esta categoría con la balota número tres. Nueve. Número trece. Quince. Número. Número ocho. Número ocho. Diecinueve. Número dieciocho. Número 4, 22, número 17, 2, 1, la penúltima balota es la número 23, y atención que nos vamos con la última balota de nuestro combo Marraqueta, ahí viene el número 25, muy bien, estamos listos entonces para comenzar a reiterar los números ganadores de esta categoría, atención, número 3, 9, número 13, 15, 8, 19, número 18, 4, 22, 17, 2, 1, 23, y número 25, vamos a continuar, claro que sí, se imagina, de vacaciones, para siempre, para toda la vida, descanso, relajo, puede ser. Puede ser, quizás ahora es su oportunidad de decir chao jefe, ve por vida con un sueldo de 500 mil pesos mensuales para toda su vida, tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte. Comenzamos, cuando son las 22 horas y 42 minutos, le decimos, claro, mucha suerte, puede ser su posibilidad, para que mañana mismo diga chao jefe, de por vida, vamos con la primera extracción, comenzamos con la balota número 3, Número 3, 25, Número 6, 17, Balota número 10, 24, 1, Número 15, 8, Número 6, Número 12, 12, 11, 21, 21, 20, Y atención, se nos viene la última balota de esta primera extracción, chao jefe, de por vida, por 500 mil pesos, y la última balota es la número 9, muy bien, estamos listos entonces para comenzar a reiterar, a revisar los números ganadores de esta primera extracción, ojo, atención, comenzamos, número 3, 25, 6, 17, número 10, 24, 1, 15, 8, 12, 12, 11, 21, 20, y número 9, usted ya sabe, claro, son dos posibilidades para decir chao jefe, de por vida, a lo mejor puede ser ahora, que le vaya muy bien, comenzamos a las 22 y 44 minutos, mucha suerte, comenzamos esta segunda y última extracción, con la balota número 15, número 19, 14, número 13, 14, Número 4, 21, número 2, 10, 23, número 17, 20, se viene la penúltima balota de esta última extracción, ojo, atención, número 18, y ahora sí, la última balota de esta segunda extracción, chao, jefe, de por vida, número 3. Bien, vamos a reiterar, pongan mucha atención los números ganadores de esta segunda extracción, chao, jefe, de por vida. Comenzamos, número 15, 19, número 14, 13, 8, número 4, 21, 2, número 10, 23, 17, 20, 18, y balota número 3. Chao, jefe, chao, 3, chao, madrugada, ¿cierto? Levantarse tarde, qué rico. Y lo más importante, Sergio, que es de por vida. Ahora usted puede decir, chao, jefe, de por vida, con un sueldo de un millón de pesos para toda su vida. También tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Así es, mucha suerte. Comenzamos a las 22 y 47 minutos. Vamos con la primera extracción. Primera posibilidad para decir, chao, jefe, de por vida. Vamos a ver cómo anda la suerte. Comenzamos con la balota número 23, 18, número 16, 11, 21, número 1, 15, 12, número 7, 2, 17, balota número 9, se viene la penúltima balota, es la número 3, y atención, última balota, primera extracción, ahí está, número 6, bien, vamos a reiterar, claro, los números ganadores de esta primera extracción, chao jefe, de por vida, por un palo mensual, vamos a ver, números 23, 18, 16, 11, 21, 1, número 15, 12, número 7, 2, 17, 9, número 3, y número 6, y nos vamos de inmediato, con la segunda posibilidad, la segunda extracción, cuando son las 22 y 49 minutos, se imagina, mañana, diciendo, chao jefe, para toda la vida, mucha suerte, comenzamos, con la balota, número 8, 22, 5, número 3, 23, número 18, 20, 6, número 16, 25, número 9, 2, penúltima balota, atención, número 7, número 7, atentas y atentos, se ve de la última balota de esta segunda extracción, ¿cuál será? aquí está, balota número 10, bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores de esta segunda extracción, mucha atención, por favor, son los siguientes, número 10, 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 Y nos estamos despidiendo, mi querida Evelyn Martínez. Así es, Sergio. Como siempre, esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. Y usted todavía no es parte del Club Kino, no tiene idea de lo que se está perdiendo. Averígule y aproveche todas las tremendas posibilidades que ofrece el club más popular de Chile. Y cualquier información adicional, no dude en ingresar a nuestro sitio web www.loteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo 2066 de este día miércoles 2 de mayo junto a nuestro notario, don Jorge Ogalde Verdugo. Nos vamos, ¿cierto? Nos vamos. Que tengan una linda semana. Que estén bien. Chau, chau.